Buenos días, Rosemary Tapia, su escritora, desde Panamá, desde Burunga, el Centro Educativo Reina Torres de Arauz, para Panamá Capital, el interior y el mundo. Un saludo cordial a los que están presentes y a los que desde las redes sociales nos ven en este momento. Adelante, profesora. Rafael. Muy buenos días, señora escritora Rosemary Tapia. Para nosotros es una gran satisfacción encontrarnos hoy con usted, ya que todos los días los jóvenes no tienen la oportunidad de comunicarse con una distinguida escritora. Nos sentimos orgullosos que nuestro colegio haya tenido esta oportunidad de poder participar en este conversatorio. Así que quedamos con usted. Me gustaría que le hiciera una introducción a los jóvenes sobre algunas preguntas que usted desea hacerle. Muchas gracias. ¿Cómo no? Excelente, profesora. Miren, primero que nada, yo les voy a pedir que ustedes sean agentes de la promoción de la lectura, que vean con sus familiares el video, que se sientan orgullosos, como les dije, de su colegio, de ustedes, de su gestión en la lectura. Yo les voy a dar como una breve reseña de Niña Bella. Niña Bella es una novela realista, una novela que recrea la situación de desempleo de un padre de familia y la niña cuenta la historia. ¿Por qué la niña cuenta la historia? Porque cuando un adulto nos cuenta una historia triste, lo acompañamos en su sentimiento, pero cuando es un niño nos parte el corazón. Es bien importante que ustedes sepan qué siente una familia cuando tiene que bajar, todo lo pierde, todo lo tiene que vender. ¿Por qué? Porque no tuvo la previsión de la hoja, porque el padre no se actualizó como debía ser. Y cómo llega la abuela a reeducar a la familia. Por eso, para mí, el personaje principal es Doña Antonia, seguido de Niña Bella, porque esa es la que resuelve el conflicto. Con la noche no dura para siempre es una novela que le llaman de suspenso. En inglés es thriller. ¿Por qué? Porque ustedes viven en un constante. ¿Qué le pasa? Y es el dolor de una madre cuando su hijo es víctima de la violencia. Todo lo que pasa a esa mujer debido a la situación de violencia del país. Es importante, tanto los pequeños que leyeron Niña Bella como los que leyeron La noche no dura para siempre, que sepan que yo soy una persona que les va a contestar con cariño. Todas las preguntas son importantes. Respeto todas las opiniones. Adelante, siéntanse que estamos conversando como si yo estuviera en la casa de ustedes conversando con ustedes sobre la novela que leyeron. Adelante, adelante. Ustedes sigan la orden de la profesora, el orden de las preguntas, y recuerden, todas las preguntas para mí son importantes. No tengan pena. Ojalá yo hubiera tenido esa oportunidad. A mí que me encantaba la lectura. Así que aprovechen la oportunidad. Adelante. Vamos a empezar con La noche no dura para siempre con Johan. A ver, haga la pregunta, Johan. Buenos días, profesora. Mi pregunta que leyeron a la escritora era, ¿qué era lo que ella quería transmitir escribiendo esta novela de la noche no dura para siempre? ¿O qué mensaje quería enviar? Primero, el primer mensaje contundente es que debemos cuidarnos ante el entorno de violencia. Ese es el primer mensaje. Hay otro mensaje. Que es la madre. Tenemos que escoger muy bien las parejas. Ella no sabía que el esposo andaba en drogas. Tal vez haya que tener más tiempo. Incluso investigar a la persona con la cual tú vas a formar un hogar. Y la contradicción. Y la contradicción es que ella era periodista investigativa. Y segundo, en la adversidad. También podemos encontrar consuelo. Recuerden que ella repetía que la madre le decía que en el pantano de la adversidad está la semilla del consuelo. Incluso de recuperar la felicidad. Porque esa novela tiene continuación. Se titula Solo en la noche se observan las estrellas. Que me la pidieron las niñas. Porque las niñas casi les da un infarto cuando no se casó. Pero, ¿cómo se va a casar una madre que lleva en su corazón un inmenso dolor y que no le han hecho justicia? Entonces yo le dije, se va a casar. Pero les tengo una sorpresa porque no se casa con el mismo. Ella, ay, quiero leerla de una vez. Quiero leerla de una vez. También ustedes sean estudiantes que lean por su cuerpo. Ustedes leyeron la noche, no dura para siempre. ¿Y por qué no buscarse? En Morrison todavía hay como 200. Solo en la noche se observan las estrellas. Y cómprenla entre varios y se la van pasando. Además, las novelas tienen buen precio. No tienen que hacer enormes sacrificios. ¿Cuánta plata no gastan en la tarjeta del celular para decir cómo estás? Bien, qué pereza, tengo calor. No. Inviertan en la lectura y invierten en el conocimiento. Gracias. Excelente pregunta. ¿El próximo o la próxima? Vamos a ir. Muy buenas. Sí. Ustedes tienen que participar a medida que sus compañeros están participando. A ver, Jenny Lee y de ahí los demás de octavo. Y luego sigue séptimo. Buenas tardes, profesora. Yo quería preguntar, ¿qué significado tiene el título de la novela? La novela, ¿cuál? ¿La noche no dura para siempre? Sí, esa. Esa es una metáfora. No importa la oscuridad de la adversidad que te rodea. Sí, porque más grande que la adversidad está la misericordia de Dios. Y si tú elevas la mirada al horizonte, encontrarás el arco iris de la esperanza. Y siempre encontrarás la luz de un nuevo día. Por dura que sea la situación y el dolor que sientas, que es la noche, representa en la metáfora la noche, no dura para siempre. Ese es el significado del título. Gracias. Excelente. Franklin Huguet. Buenos días, profesora. Mi pregunta es, ¿qué preguntas le hacía el hombre desde el otro lado del teléfono? ¿En qué parte? En la última parte. Cuando ella cancela la boda. Ajá. Cuando ella cancela la boda, ella por el sueño se da cuenta de que ella nunca va a ser feliz hasta que a su hijo se le haga justicia. Entonces, él prácticamente no hace preguntas. Porque recuerden que ella le dijo, cancela la boda. Y ahí se desliza el teléfono. Es como que cae el telón y termina la novela. Eso se llama un final abierto que continúa en solo en la noche se observan las estrellas. Donde ella va a darle explicaciones a él. Así que hasta ahí lo dejo para motivarlos a que lean más de lo que los profesores le piden. Además, todavía tienen tiempo de leer solo en la noche se observan las estrellas. Tienen el tercer trimestre. Les va a encantar esa novela. Porque tiene tanta acción como la anterior, pero ella llega a ser feliz. Adelante. Vamos a ver quién. Además de los jóvenes que están conectados. ¿Hay algún otro que esté con otro teléfono de octavo? ¿Algún otro joven? ¿Tienen alguna otra inquietud? ¿Los de octavo? ¿Johan? Bueno, también le quería preguntar a esto. ¿Cuál fue su inspiración para poder empezar a escribir estas novelas acerca de la noche de hora para siempre? Y relatar toda esta historia. Bueno, yo estaba en la feria del libro. Y llega una señora. Y me dice que a su hijo lo habían asesinado para robarlo. Y que ella estaba muy triste. Pero ella quería leer la novela anterior. Fue a la feria solo a comprar mi novela y se regresaba. Y yo le dije a ella, usted va a encontrar consuelo. Yo voy a intentar, porque uno nunca sabe si uno puede terminar una novela, aunque tengas 40 novelas. No sabe si la puedes terminar. Abordar ese tema para llevarle consuelo a las madres que han perdido en situaciones de violencia a su hijo. O un hermano, al padre. Entonces, ella me dijo, muchas gracias. Pero se fue de una vez de la feria. Yo vi tanto dolor en esta señora que me conmovió. Hijo único también. Entonces, cómo la violencia nos golpea y nos destruye. Pero siempre hay que tener la esperanza de que uno puede rehacer su vida, reinventarse. Y esa persona no se va. Esa persona está del otro lado, pero siempre va a vivir en nuestro corazón cada vez que lo recordemos. Gracias. Muy buena pregunta. Hasta ahora, Octavo, terminó de hacer sus preguntas. Franklin. No, profe, ya no tengo más preguntas. Jenny Lee. Igualmente, profe. Johan. Ya no tengo más preguntas. Ya, perfecto. Bueno, le damos las gracias a la escritora que ya el grupo de octavo terminó. Ahora empezamos con séptimo. Miren, la mecánica que van a seguir es la siguiente. Quiero verlos a todos participar. Yo no los tengo que mandar a participar. Ustedes, por iniciativa de ustedes, hagan las preguntas. Vamos a comenzar con Zoe y de ahí siguen los demás. Perfecto. Yo quería preguntarle que, ¿qué le inspiró a escribir La Niñada y así? ¿Fue como algo que le pasó a usted de pequeña o se inspiró mediante a qué? Eso es una pregunta muy interesante, las dos cosas. Yo estaba en la librería Excederabu y llega una niña con la mamá, pero yo vi a la niña triste. Digo, ay, ¿por qué estás triste, mi amor? Dice, mi papá perdió su empleo. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, trabajaba en el gobierno y ganó el otro partido y lo votaron. Así me dijo la amiga. Entonces yo dije, esto no puede ser. Después hago la investigación y me doy cuenta que había muchas compañías privadas que hacían fusión, que daban dos empleados, votaban a uno. Entonces yo quise que la niña contara la historia para que un funcionario o un dueño de empresa que va a votar a un padre de familia sea consciente del desastre que crea. Porque a veces hasta el empleado se desempeña bien, pero necesitan el puesto para un copartidario. Esa es la crueldad de los tiempos que estamos viviendo. Pero cuando yo estaba haciendo la novela, yo recordé que cuando yo tenía cinco años, a mi papá lo destituyeron porque mi mamá era educadora y participó en una manifestación. Él era notario y como a ella no la podían destituir porque la protegían las leyes de educación, lo votaron. Y fue la primera vez que yo vi a mi papá y la única lloraba cuando se separaba de su familia para irse de Chitrea para más buscar trabajo. Y entonces yo haciendo la novela recorté porque yo estaba muy pequeña. Y por eso esa escena es tan vívida cuando la niña dice que ver a su papá llorar le partía el corazón porque la mamá lloraba hasta viendo una telenovela. Las mujeres somos más sentimentales. Entonces esa novela solo tiene de la experiencia mía esa parte. Lo demás fue investigaciones. Yo entrevisté a 17 niñas para ver cómo se expresaban las niñas y encontré a una muy madura, con una capacidad de reflexión excelente. Y entonces tuve que recrear cómo se comporta una niña con esas características. Excelente. Adelante la próxima. Jennifer. Jennifer Torres. ¿Cómo Sayuri pudo enfrentar tantas dificultades de la noche a la mañana? Porque era una niña, a pesar de todo. Porque era una niña muy madura. Si tú ves la actuación de Sayuri, era una niña madura. Y ella no quería incrementar el sufrimiento de su padre. Ella quería tanto a su papá, incluso más que a su mamá, que ella decía, si yo no soporto esta situación, voy a hacer sufrir más a mi papá. Y entonces ahí está la fortaleza de la niña, que soporta sin queja por el amor que sentía por su padre. Adelante. Nicolás Gutiérrez. Sí, yo tengo una pregunta. Es. Adelante. Tengo una pregunta. Es. Como la niña era muy, muy pequeña, este, ¿cómo tuvo esa capacidad de ser demasiado madura por su edad? Porque era hija única. Porque era una niña. Miren, los hijos únicos tienen una particularidad. Se relacionan con los adultos. Y cuando ustedes ven a un niño, un hijo único, se dan cuenta que habla como un adulto, se comporta como un adulto, porque no tiene esa relación con los hermanitos. Entonces, por eso es que yo cuando encontré esta niña, dije, voy a poner a Sayuri como hija única. ¿Por qué? Porque la gente de alto extracto económico tiene pocos hilos. Entonces, es una novela realista que tiene que reflejar la realidad. Entonces, por eso esa niña estaba entre adultos y se expresaba de esa manera. Adelante. Profesora, yo tengo una pregunta. Adelante. Más o menos, ¿en qué año se ambientaba la novela de Niña Bella? Porque ahí dio a entender qué fue entre los meses de septiembre y diciembre, pero no dice en qué año aproximadamente. 2010. Cuando tú quieras ambientarte la novela en el contexto, tú buscas cuándo se tramitó el ICBM. ICBM, en la hoja de los créditos, ahí dice Derecho de Autor. ICBM, y en Derecho de Autor está la arroba de Derecho de Autor y dice el año, 2010. Y también quiero hacerle hincapié. Mucha gente cuando pierde el trabajo siente que solo con otro trabajo lo reemplaza. En ese tiempo no había el emprendimiento. Y yo solté esa idea. Si no puedes conseguir un trabajo, emprende. El ser humano siempre tiene la capacidad de generar los ingresos para mantener a su familia. 2009-2010. Puede que esté en el 2009 que saqué Derecho de Autor y publiqué en el 2010. Pero esa novela tiene vigencia y la va a tener siempre. Adelante. Muchas gracias, profesora. Vámonos a la orden. Una pregunta. ¿Qué mensaje usted quiso transmitir en esa novela? Uno de los mensajes más contundentes es que te tienes que preparar. Si no sabes tecnología, tienes que aprender tecnología porque puedes perder tu trabajo. Y otro mensaje contundente es ahorra para los tiempos de dificultad económica. Si tú tienes un ahorro sólido porque ellos les iba muy bien. A la hora de que llegue el problema del desempleo, no tienes que salir a venderlo todo regalado para poder comer al día siguiente. Entonces, el ahorro. Y también hay un mensaje para los niños y las niñas. Nunca le pidan a sus padres algo que no están en la capacidad de comprar. Cuando yo saqué esa novela, a mí me dijo una niña que ella le había pedido un iPad. Habían pasado dos años y el papá no había podido pagar el iPad. Hacía bonos a la tarjeta de crédito. Entonces, tienen que estar conscientes de la situación económica de sus padres y nunca pedir algo que sus padres no les pueden comprar. Adelante. Yo tengo una pregunta. Soy del séptimo H y mi pregunta es la siguiente. ¿En qué se basó usted para escoger el título? Bueno. Yo quería que el título fuera corto porque eran para niños. Desde tercero o cuarto grado hasta la universidad. Porque esa es una novela familiar. Yo quería un título corto. Y entonces, yo vi las niñas, el personaje de las niñas. Digo, es una niña bella. Y una amiga, especialista en literatura, me dice, ponle niña bonita. Digo, no. En el gueto, en el barrio, no te dicen bonita. Bonita dicen los españoles. ¿Qué tal, bonita? En el barrio dice, ¿cómo estás, bella? ¿O qué es lo que? Bella. Ese es el adjetivo que yo puse. Entonces, por eso yo puse niña bella. Porque Joaquín la bautizó con el nombre de la niña bella. Acuérdense que después a Joaquín le decían el niño bello para molestarlo. Adelante, la próxima pregunta. Tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál fue su objetivo al escribir la novela? Bueno, primero que nada, hacer un llamado de conciencia. Desde los niños hasta los adultos. Por eso que sus padres deben leer Niña Bella. Miren, yo estaba en la feria y un padre de familia me dijo, yo la felicito por la novela Niña Bella. Mi hija de nueve años me preguntó, papá, ¿tú ahorras? Yo le digo, no. Dice, tú te lo gastas todo. Dice él, sí, le entregó el libro y dice, yo no quiero la suerte de la Niña Bella. Y me confesó el señor que cuando los niños estaban pasando hambre, él lloró. Y a partir de ese momento estaba borrando. Entonces, es esa toma de conciencia, desde los niños hasta los adultos. Bueno, gracias. Adelante con la siguiente pregunta. Profesora, una pregunta. Disculpe. Adelante, que quieras. La señora Antonia también es un personaje que usted conoció, o es un personaje ficticio que creó para darle más sentido a la novela. Yo hago investigaciones. Yo voy creando un perfil. Una vez que creo el perfil, las características del personaje, entonces es un personaje de ficción. Pero yo lo llevé de Monagrillo a la señora Antonia, porque Monagrillo es la capital del humor. Y como la novela tenía escenas de tristeza, yo quería intercalarla con el humor que tienen las personas de Monagrillo. Miren que la señora era divertida, era alegre. A ella la adversidad no la vencía. Entonces, es un personaje muy rico. Muy rico en atributos. Por eso que Doña Antonia es un personaje. Ustedes pueden encontrar muchas abuelitas como Doña Antonia. Hay que escuchar la sabiduría de los mayores. Adelante. 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 La próxima pregunta. Una pregunta. Yo cuando leí la novela en un capítulo, no entendí por qué Miranda no quería tener hijos. Mira. Que cuando Miranda se enteró, Santiago estaba alegre de la emoción, pero Miranda se puso enojada y no quería hablarle a Santiago. Acuérdense que Miranda era un personaje frívolo. Ella era una mujer muy superficial, muy frívola, solo le interesaba la apariencia, un embarazo más la iba a deteriorar. Pero Doña Antonia logra que Miranda tome conciencia y cambie. Y miren cómo comienza Miranda y cómo termina Miranda. Entonces, esa es la diferencia entre una mujer centrada al final y una mujer frívola. ella quería embarazarse en Florencia. Entonces, se dan cuenta cómo el personaje va cambiando porque la vida la golpea. Y Doña Antonia le da un ejemplo. a través de toda la novela la reeduca también. Adelante. Tengo otra pregunta. ¿Por qué cuando la esposa de Santiago, aunque sabía que era pobre, no quería vender los cuadros? Porque la gente tiene apegos. Y más esas personas superficiales. Esos cuadros le habían costado ella una fortuna y ahora lo tenían que vender en casi nada. Entonces, tienen un apego muy grande a lo material. Por esa era la razón que ella no quería. Adelante, la próxima pregunta. ¿Faltan algunos? Buenas. Buenas días, profesora. Una pregunta. En cuando estaba escribiendo todo el personaje, ¿cuál fue el que más le gustó y por qué? Doña Antonia. La niña bella es una niña encantadora, pero para mí el personaje de Doña Antonia es el que necesitamos en la sociedad. Reeduca a su familia. Va al colegio, organiza el colegio. Primero, limpieza, pintura, huerto escolar. Son esa gente emprendedora que no se ponen, no se ponen, límites. Miren cómo ella a su edad le demostró al hijo que ella podía aprender computadora. Yo tengo muchas amigas que saben mucho en computadora. Entonces, hay gente que de 40 años dice, ya la tecnología no se hizo para mí. Ahí Doña Antonia les da una gran lección. Por eso que para mí el personaje más atractivo de Niña Bella, que es el que enseña, el emprendedor, el que nunca pierde la esperanza, cómo organiza la academia para generar ingresos, es Doña Antonia. Cómo despierta al hijo de ese letargo. El hijo estaba vencido, estaba resignado. Entonces, para mí ese es el personaje principal de la novela. La Niña Bella es el que le da ese encanto que dan los niños. Pero el personaje de fondo es Doña Antonia. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que más le impactó al escribir Niña Bella? Cuando el padre llora. Cuando el padre llora, porque no se siente capaz de mantener a sus hijos. Incluso sus hijos tienen amigas. Entonces, esa es la parte más dura de la novela. Pero esa es la parte que hace tomar conciencia a las personas. Tengo un buen trabajo, voy ahorrando. Por si algún día hay una dificultad, una enfermedad, pierdo el trabajo. No quedo en la más absurda de las miserias. Entonces, esa es la parte más fuerte de la novela. La próxima pregunta. Profesora. A raíz de que los malandros golpearon a Joaquín. Si él no tenía dinero, que le quitaran. Pero acuérdate que ellos te golpean hasta para quitarte las zapatillas. Ellos te golpean por cualquier cosa. Le tenían envidia a Joaquín, porque ellos pensaban que la Niña Bella se había finado en Joaquín. Entonces, acuérdate que en el barrio hay como, eso no puede, a lo mejor no sean ni pandillas, sino comienza la gavilla. Y de la gavilla a la pandilla hay un solo paso. Y el hermano de Joaquín era pandillero. Entonces, acuérdate cuando atacaron a la Niña Bella. Pero cuando comienzan a defenderse, ellos se dan cuenta que ya no iban a ser víctimas indefensas. Adelante. Vamos a ver. Muchas gracias. ¿Cómo no a la orden? Yo no sé si ustedes me dirán si ya todos preguntaron. Vamos a darle oportunidad a los que no han preguntado. Hay una parte de la novela que no entendí, que fue al principio, donde decía que Santiago con Miranda vivían en una casa pequeña, donde no tenían que comer, las sillas eran pequeñas, las ventanas desfiguradas, no tenían buena pintura. Pero después, en otro capítulo, sale que ellos vivían en una casa lujosa, con carros lujosos. El celular es un flashback. Tú comienzas con la parte más importante y después cuentas el pasado. Eso que tú lees en el principio de la novela era presente, lo que estaba pasando. Pero para hacer el contraste, se cuenta cómo vivían ellos. Hay algo bien importante para que ustedes entiendan las novelas. Cuando están leyendo, el celular tiene que estar en otro cuarto. No pueden que estar suspendiendo para ver los whatsapps. Entonces, eso te ayuda a la comprensión lectora. Porque te concentra en la novela. Entonces, la novela comienza en el presente y se va una vuelta atrás para que tú compares cómo ellos vivían antes y todo lo que perdieron. Adelante. Por eso son buenos estos conversatorios, porque si ahora tú la lees, tú vas a notar todas esas diferencias. Adelante. Tengo otra pregunta. Cuando estás peleando de los cuadros, si ves como vuelven... Espérate. Nathalie, Nathalie, ¿no tienes cámara? Acuérdense de poner las cámaras porque este video va para todo el mundo. Para que se vean bien bonitos. Nathalie, trata de conectar la cámara para que hagas tu pregunta. Ya la tienes conectada. Adelante. Desconecta el celular. El micrófono. Adelante. Haga la pregunta. Yo tenía una pregunta de los cuadros. Luego, cuando estaba peleando, la esposa de Santiago se desmayó. ¿Por qué se desmayó? Porque le di un derrame. Le di un derrame. Y entonces se enfermó y por eso la llevaron al hospital. Acuérdense de una cosa. Cuando están leyendo fuera, distracción, apagan radio, televisión, celular, lo ponen bien lejos para que se concentren en la novela. Ahora, vamos a permitirle aquí a la joven hacer la pregunta. Está fallando el internet. Pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Adelante. Los que no han preguntado, por favor, adelante. Pueden hacer la pregunta. Yo quiero agradecerles a todos el interés que han mostrado y las preguntas que han hecho han sido inteligentes. Eso significa que le dieron la novela. Los que tuvieron alguna duda después de este conversatorio van a ver el video y después lean la novela. Una vez que ven el conversatorio, ven todas las dudas que tuvieron los muchachos, las niñas y ustedes van a tener otra visión de la novela. Compártanla con sus padres, sus abuelos, porque esta es una novela familiar. es importante que tengan en cuenta que es una novela familiar. Voy a editarlo, se lo voy a mandar a la profesora para que ella se lo hagan llegar a ustedes y ustedes lo vean desde mi canal de YouTube. Buenas. Ay, profesor, aquí para que despila. Sí. Sí, antes de despedir, yo quisiera pues agradecerle a ustedes ese espacio. Bueno, yo siempre digo que Dios pone en nosotros el camino perfecto. La vez pasada no se pudo, ahora ya nos pudimos conectar y de verdad que ha sido interesante. Felicito a la profesora Rafaela, Bese, que es la profesora de español, que atiende a los chicos de séptimo y octavo. Y a ustedes chicos, de verdad que yo solo estaba acá escuchándolos, viéndolos. Me encantó cada uno, bien seguro, confiados de cada pregunta que hicieron, sin temor, de verdad que ha sido un momento agradable. Los felicito y les exhorto pues a que ustedes no se queden allí, sino que como dice la escritora, compartan en casa, compartan con los niños de primaria, ustedes pueden formar círculos de lectura a nivel de la escuela y ya ustedes que tienen más experiencia, compartir con los niños desde preescolar hasta sexto grado y sería magnífico. Así que de mi parte muy orgullosa de los estudiantes del Colegio Reina Torres de Araúz. Gracias a todos. Ojo no profesora, yo me despido reiterándole, estoy a la distancia de un clip. Cada vez que lean una novela mía, hacemos esta actividad. Esta para ser la primera, quedó maravillosa, a los niños muy desenvuelto, que no siempre pasa así. Así que ustedes son un ejemplo, no solo para el interior Panamá, sino para el mundo. Niños lectores que se sienten orgullosos de sus lecturas. Y a la profesora, mi felicitación porque los preparó muy bien. Hasta siempre, un fuerte abrazo.